parece aquí vamos a hablar con la gente y lea usted los comentarios que le han hecho someta hacia ese padrón en el señor iván ruiz dicen que fue en santiago pues sí habría que ver yo no sé dónde fue saludos y bendiciones desde la ciudad de nueva york yo me acuerdo lo que está a la vista no necesita ojos el alma se disparó se dispara el alba del ladrón el arma está cargada y sobada y el dedo en el latillo recibir saludos activos eso pasó en colombia dice otro parece si iván ver a eso va a ver a lo de lo del sabroso era el video doblado a ellos todos la cantidad de gente que se ha metido y hablado de fuen santiago dice otro en ese caso iván bendición para todos saludos iván pero están tratando tan suave pregúntale la gente en el fondo en el fútbol esto tiene que terminar desde vallaguana activo mabel te amo solo lo mejor saludo del poder iván el soberano del pueblo démele un beso va a ver cómo está el saludo pero señor es bueno hola iván desde bávaro puntacana iván saludo desde villa gonzález papuche la pregunta ahora parece un hombre que me está diciendo papuche donde está el más rabioso por fin hay algo bueno que te ve que gracias iván que opina de los delincuentes que dan iván tú eres mi ídolo ahora dirán que fue el mundo entero cambia el forro por ahora y se van saca a migail ya no lo acabo de sacar del mostrador para traerlo aquí al lado tuyo para que me ayude en mi imagen saludos cuál es su pensar respecto a la situación de delincuencia me siento incómodo en mis mensajes nunca se leen ahí está leído de qué bando están a veces parece no quieren tener problemas con el gobierno bueno bueno que no hablan todos juntos en los programas siempre porque aquí le damos duro al gobierno también fuera danilo del gobierno bueno democráticamente en el 20 nosotros elegimos un nuevo presidente siempre activa iván eres el ídolo debería ser presidente jamás saludos desde san juan de la vaguana para partir de la que eres así de sincero saludos arriba dominicana lean lo mío que lo que hay con villa gonzález en el show y chiquito mi programa aquí en boca dice sand y el programa enemigo del presidente del pelé de tuba y que uno dice uno a mi tierra abonado claro es injusto lo de omega daina dice saludos y ser bautista estamos desesperados con la delincuencia lo hemos dicho muchas veces pero muchas veces va a ver lo más bello saludos a la percha edu al ceibo josé salud y bandas de retojo fue de amor y de iván ha sido de amor ahora aumenta el sueldo a mabel más más que no le vendan sueños al camarógrafo pide alguien por ahí oye me son realidades iván dijo eso y lo va a cumplir